¿Cómo controlar el desconfinamiento? El levantamiento de las restricciones impuestas por el coronavirus provoca problemas de orden público en muchos países europeos. Si reanudar la actividad económica era necesario, evitar una segunda oleada masiva de contagios es imperativo. Sin embargo, es fácil ver a personas en grupos sin protección en zonas de ocio como en Milán, o también en Bari junto al mar Adriático. No puedo estar más tiempo en casa, soy pensionista y vivo sola. Tengo como una angustia aquí dentro, no puedo más. Una escena que se repite en Carcabelos, en las cercanías de Lisboa, en Portugal. No pueden estar aquí, solo se puede hacer ejercicio físico y nada más. El desconfinamiento no son unas vacaciones, insisten las autoridades, que recuerdan además que en algunos países la pandemia está controlada. Pero el virus sigue activo.